Bienvenidos, en este tutorial os voy a enseñar cómo transformar una imagen en un vector, es decir, vectorizar una imagen que en un principio es un mapa de bits, ¿vale? Deciros que este procedimiento que voy a seguir no es el de llegar con la pluma e ir pasito a pasito vectorizando, que eso también lo podemos llamar vectorizar, es un proceso mucho más automático, el que os voy a enseñar en este vídeo y que creo que en determinadas situaciones os puede resultar realmente útil. Lo único que va a hacer es la imagen tal cual la tenemos transformarla en un vector, lo que pone en el título básicamente. Vale, perfecto, aquí tenemos nuestra imagen que se puede apreciar perfectamente, que no es un vector, no podemos separarla, no podemos editarla con las flechitas, de igual que cojamos la blanca, que la negra, nada de nada. Vamos a irnos a ventana para no demorarnos, le vamos a dar calco de imagen y como veis en calco de imagen tenemos varias opciones. Yo sinceramente la única que toco es darle aquí a color y en colores tenerlo a tope, ¿vale? Modo de color y a tope los colores. Vamos a darle a calcar, le vamos a dar a ok, ¿vale? Ahí estaría y vamos a esperar. Vais a poder ver que este procedimiento se demora un poco y también incluso puede llegar a veces a apretar el programa dependiendo de vuestro ordenador, de las características del mismo. Yo sinceramente estoy editando este tutorial en un PC que no es demasiado potente, así que tarda un poquito más. Pero nada que no sea, vamos, soportable. También depende un poco de la imagen que tengáis. Pero este procedimiento, este progreso es completamente normal y os va a pasar, ¿vale? Aquí lo tenemos. Ya una vez que ha hecho este primer paso, le vamos a dar, entre todas estas opciones que tenemos aquí, vamos a darle a objeto y vamos a darle a calco de imagen o expandir, ¿vale? Calco de imagen desde objeto y le damos a expandir. Que también lo tenemos fuera, lo podéis ver en la parte superior, pero por si acaso os lo enseño, ¿vale? Le damos a expandir desde calco de imagen y aquí ha cambiado ya algo, porque antes no había cambiado, a pesar de esa barra de progreso, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Y es que si yo llego y selecciono, por ejemplo, el cuerpo del, aquí no está mi goto, chutlú, chutlú, como lo queramos llamar, me lo ha transformado. Y si quito esto de aquí, se me ha dividido en partes. Y esto es un vector, vamos a darle a desagrupar. Vamos a ver, vamos a ver, podemos moverlo como un vector. ¡Exacto! Ahí estaría. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra imagen vectorizada. Espero que os haya servido. Sinceramente, la herramienta de calco de imagen no es muy conocida. Esto en Illustrator, y creo que puede solucionar muchos problemas en muchas situaciones, puede resultar realmente útil. Especialmente, obviamente, para vectorizar imágenes. Espero que os haya servido. No olvidéis suscribiros, dejar un generoso like y cualquier duda, en la sección de comentarios, estoy disponible para vosotros. ¡Hasta la próxima!